El sonido de la calle Oye, oye, si yo te quería preguntar y por ejemplo, ahorita en Venezuela, ¿qué pedo? ¿Cuál es la situación ahorita actual? A mí me encantaría que habláramos de eso y también me encantaría que habláramos de algo un poco álgido que puede estar cool hablar o puede estar un poco peligroso hablaros. ¿Del mito? Exactamente. Sí, no, obviamente yo también quería hablar de eso, güey. ¿Con qué quieres empezar, güey? Con Venezuela porque en realidad, miren. Sí, es que la neta, yo he escuchado muchas cosas. Es algo de responsabilidad. Para mí, hablar de mi país. A huevo. Porque, o sea todos los que estamos afuera o los que somos venezolanos y realmente conocemos y vivimos vivimos la situación o sea, no es que nos leímos un librito de izquierda o derecha, no, güey. Vivimos eso. En Venezuela hay una anarquía, pero o sea, es una anarquía en presente, o sea, es anomia o sea, de verdad, no, no hay ley, no hay nada, no hay tanta ley o sea, que tenemos dos presidentes tenemos un presidente reconocido como dictador y tenemos un presidente encargado. Ese presidente encargado se supone que está hacia la legalidad porque las elecciones que hizo Maduro hace ya casi un año fueron como fraudulentas. Entonces, tenemos esos dos gobiernos y estamos esperando o sea, lo que se quiere es que Maduro se vaya. Sí. Por cuenta propia. Acepte que perdió. Ajá, que no haya una intervención, no es que nosotros sí, que venga Trump y le damos el culo no, no está pasando eso y está pasando ya una crisis de los servicios básicos, como es el servicio de electricidad no hay electricidad en mi país ¿Pero por qué? Porque Maduro la... porque, o sea la gente, esto es lo más fuerte que yo creo que le ha pasado a Venezuela olvídate de la inseguridad y de los muertos por presos políticos, no. O sea, imagínate ya decir como que bueno, ya vivo sin luz y sin agua. ¿Qué? ¿Qué? O sea No, mami. No, ¿dónde estamos? O sea, ahorita está así sin luz. Así está, así está, o sea mi papá... Sí, y hay edificios que si no tienen luz no sube el agua güey, entonces no tienen agua. Exacto mi tía tiene una cocina eléctrica y mi tía tiene que ir a donde la conserje nosotros tenemos en los edificios hay una figura que es la conserje, que es como la señora que hace el aseo y la conserje tiene gas entonces mi tía va a cocinar a donde la conserje ¿Qué es eso? O sea y mi papá, en vez de usar un refri, tiene cabas, ¿no? Entonces, la situación de un venezolano o sea, yo en parte también estoy en la música porque quiero que este sea mi chamba y que sea la chamba también con la que yo ayude a mi familia pero, o sea, la onda acá es que ellos no tienen los servicios básicos, es una cosa muy fuerte aparte de la inseguridad y ya creemos que eso se restituya pero ¿por qué no hay luz? O sea ajá, pero ¿por qué no hay luz? porque cuando hubo un momento es que sí, güey no, pero sí, sí, sí porque esto es bien interesante ¿Por qué no hay luz? porque en algún momento cuando Chávez vivía Chávez no era ningún ángel ni las cosas estaban bien con él en algún momento cuando Chávez vivía él empezó a expropiar empresas y también empezó a dealiar con gente gente oportunista que vio como focos o sea, como salidas oportunidades y empezó a robarse el dinero se robaron el dinero del mantenimiento de las represas de electricidad ajá y entonces no hubo como mantenerlas y crasharon y eso que está pasando ya en la capital es como si ahorita en el DF pasara eso pero ya en Guadalajara estaba pasando lo de la luz ajá es surreal o sea es una cosa surreal entonces nada resulta ser que así están allá y lo que se quiere es que no se normalice esa situación y eso está aunado a lo político y es un desastre ajá entonces nosotros no tenemos más que hacer que decir en realidad lo que está pasando sin hablar de izquierda sin hablar de derecha sino de querer que nuestro país esté bien que nuestra gente esté bien que nuestra gente tenga las garantías básicas no hay medicamentos no hay o sea se ha muerto mucha gente porque no hay electricidad en los hospitales eso fue lo primero sí 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 madre entonces así está Venezuela o sea no hay luz en todo el país no hay luz oye y por ejemplo ¿por qué no hacen otra elecciones para que es que justamente lo que queremos es que o sea ya la conversación de las elecciones es que ha sido tanto el oportunismo que la oposición ajá no ha sido honesta entonces la figura de Guaidó no es de la oposición ni es un carajo que tiene como 100 años en la oposición sí estaba militando en un partido que se llama Voluntad Popular pero no era como una figura reconocida es un vato que emergió ahorita y que la gente está creyendo en él y tiene mucha simpatía y empatía y ha hecho alguna cosa y él está este haciendo este él está haciendo como como toda la gestión que puede para que esto suceda pero es con paciencia o ver si en verdad porque es que siempre pensamos que va a salir de este gobierno no sé qué pero nunca pasa es como una novela chamo de esas de Televisa que dura como dos años bueno pero esta duró 20 o sea tiene 20 años y por eso estamos muchos afuera del país y estamos afuera del país porque estamos ayudando a los que están adentro o porque vamos a sacar a los que están adentro lamentablemente es así pero todos extrañamos el país y es muy complejo decirte o decirte yo el por qué no ha habido elecciones sino que o sea la verdadera razón es que el poder ha estado muy mal manejado como ya saben como es el poder o sea la gente se ha agarrado al dinero como locos ha emergido una nueva clase social y es una novela horrorosa y hasta toda esa gente está un país en medio entonces eso es lo que pasa en Venezuela la verdad es eso pues qué fuerte qué fuerte situación es muy fuerte y cuándo fue la última vez que fuiste hace tres años o sea si ahorita tú puedes ir yo puedo ir y puedo ir porque ese es otro tema puedo ir porque soy mexicana o sea porque si yo como venezolana voy y tengo el pasaporte vencido no tienen ya papel para imprimir pasaportes entonces hay muchos venezolanos indocumentados que no pueden ni salir o no pueden regresar a su país porque no tienen papeles entonces para mí tener la doble nacionalidad me hace ser alguien en el mundo también porque si fuese venezolana con mi pasaporte vencido olvídalo ¿sabes? y la nacionalidad mexicana o sea ¿cómo la tramitaste o qué? eso fueron como ya yo tengo 10 años bueno hice varios visados con trabajo ajá y pagando mis impuestos y no sé qué luego hice un proceso de naturalización donde tuve que estudiar presentar un examen y tan tan y eso fue en el 2015 oye ¿y qué pregunta el examen? el himno nacional es que ese es el rollo antes cuando yo lo hice ¿por qué? el examen era de selección simple y era muy fácil o sea si te lo macheteabas la neta así pero ahora si pusieron desarrollo de preguntas y cosas así y está muy difícil que no eran de sí o no ajá y ya me dice la gente ya casi no pasan o sea si van 20 personas a presentar pasan dos personas entonces ya no es tan fácil ser mexicano como lo fue en el momento en el que yo gracias a Dios me naturalicé pero sí o sea ya la pusieron un poco más difícil para naturalizarte aquí en México pero no cantas el himno o sea todo el mundo me dice ¿y cantaste el himno? cantas el himno imagínate a ver cánteme el himno así que aquí está mi examen y lo muy bien y lo ahora pásale el micrófono gracias el sonido de la calle el sonido de la calle es el sonido de la calle no se puede perder que a todo lo que pasa es porque no lo ves tú todo tiene precio somos solo objetos nos preocupan más lo material que lo